Siete minutos estamos en Queridos Humanos, jueves, casi viernes, para mí mañana no se va a laburar, no se va, no se va, ya está, no vayan, basta, renunciá, andate, no pasa nada, me tiene un juicio, me voy a buscar documentos, no vimi. En un ratito creo que vamos a repasar algunos consejitos más de He-Man. Ah, ¿sí? Sí, porque He-Man tiene unas bajadas de línea muy lindas al final de cada programa, entonces nosotros tratamos de hacer eso a nuestro programa también. En la última hora, meter unos He-Man. Para educar. Para educar y para apuntar a la cabeza del niñe que está del otro lado, o le niñe. Pero ahora vamos a la lupa de... No, no, eso es, la lupa es tuyo. ¿Qué cosa es mía? La lupa de Homero. No, no, pero vamos a la lupa de Tam. No, el ojo de Tam. No, el ojo de Tam, el ojo es la lupa. No, 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 la tuya se llama la lupa de Homero y primero estaba el ojo de Tam y después surgió la lupa de Homero. Otra vez lo hice mal. Todo mal hoy. Otra vez. No, pero no te bajones, dale, no pasa nada, no pasa nada, se puede confundir la gente, no pasa nada. Ey, 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 somos compañeros, ey, ey, está todo bien. Me voy a ponerlo lento. El ojo de Tam, adelante Tam. Esta presentación. Levanta, levanta, levanta. Sí, levanta. Levanta con baile. Muy esquizo el programa. Subibaja de emociones. Uf, me elegí unas lindas cortinas. La verdad que sí, ¿eh? Dime que te me ibas a presentar cada vez que fuera, ¿te acordás? Era como que me ibas a hacer un presentador. ¿Yo? Sí, es verdad que ibas a ser como un presentador de concurso, de algo así o algo fiable. Sí, vos lo dijiste. Ay, Luqui era tipo, el ojo de Tam. Hacé menos, no, 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 no. Dale. Sí, vos podés, boludo, si vos lo prometiste. Nunca dije eso. Me lo juro por su vida, dale. Ella es licenciada en Historia del Arte. ¡Guau! Ella es locutora sin carnet. Ella es ciclista. Ella es experta en videojuegos. Ella tiene una elongación envidiable. Es la única del equipo que puede hacer meter su pata en cuadro y la cabeza, porque a nosotros no nos entra en... No podemos encuadrar. La rodilla, la rodilla. La rodilla, sí. La rodilla. Ella nos va a hacer vibrar con imágenes, cosas lindas de ver. Va a abrir nuestra mente. ¡Guau! Ella es... Tamara Kinderman. ¡Guau! Es un giro. Mira allá, la gente de Berazategui. ¡Qué energía! Mirá. ¡Cartelito! ¡Ey! Trajeron una bandera, mirá, la gente de Wilde. ¿Eso es un arma? No, no es un arma. Ese no es un arma. Eres chiste, eres evita, eres evita. Ah, no, 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 es verdad, es verdad. Sáquensela, sáquensela. El señor de allá de la tercera bandeja. Sáquensela. Alguien dijo balazos. ¡No! Me encantó. ¡Ay, Tami! Qué linda presentación. Quedó toda... Ya empezamos la otra bailando y estás como... Quedó repampeada, man. Vamos a ver cosas lindas, Tami. Nos vamos a enterar de cosas... Nos vamos a enterar de cosas lindas, históricas. Y esta es otra entrega de dentro de esta columna. Estoy ahí como explorando un ámbito que se llama odiados. ¡Oh, odiados! Bien. ¿Se acuerdan la otra vez? Hablamos de... Qué feo el odio, ¿eh? Sí, es feo, pero también es divertido de verlo históricamente. Ah, claro, cuando ya pasó... O no te gustan las pelis de guerra, vos. Sí, mucho. Es verdad, cuando ya pasó es como algo que decís... Se resignó. Qué anecdótico este odio. Claro. Se vuelve una anécdota. Y qué cosas también surgieron de ese odio, ¿no? Ajá. Qué bueno, no es el caso este, pero... Estamos con las rivalidades históricas de artistas, ¿sí? La otra vez, no tan histórico, les había contado sobre Anish Kapoor y Stuart Semple, dos artistas que se agarraron y se pelearon artísticamente. Y registrando colores. Registrando colores. Registrando colores de una forma muy performática, digamos. Y hoy vamos a irnos más atrás en el tiempo. Sí. Así que acompáñenme en este viaje. Estoy re dispuesto. Acá ponemos un efecto que es como... Y nos vamos... Ok, para la próxima, efecto de viaje en el tiempo. Y nos vamos a dos artistas que son Turner y Constable. Bien. Yo ya voy a anotar. Es probable que... Un abrazo a Ale Turner, que trabajé con él, un gran guionista. Ahí va. No creo que tenga nada que ver con Joseph Mallard William Turner. Turner. Bueno. Turner. Sí. O sí, lo cual sería muy bueno. Sería muy interesante ver qué relación tiene. Y John Constable. 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 Sí. Son dos paisajistas, ¿sí? Del siglo XIX. Vamos a tratar de entender un poco qué estaba pasando. El paisajismo en general, o sea, el pintar simplemente paisajes, a veces marinas, o sea, cosas del mar o lo que sea, puertos, no estaba súper bien visto en la academia. Nunca le dieron bola al paisajismo. Como que el que pintaba paisajes era una cosita menor. Exacto. O sea, les gustaban más otro tipo, especialmente en la academia solía preferir las obras de tipo histórico, donde se mostrara algo. Por ejemplo, no sé, el juramento de los Horacios, de David. Sí. Bueno, qué sé yo. Son como... Prefería cosas históricas. O sea, los paisajes era como... Me nos quedaba igual, qué sé yo. Turner es uno de los artistas, por ahí el más reconocido, que pone en la mira el paisaje. Bien. Tenemos una obra de Turner para ver. Podemos ver alguna así, si nos están siguiendo. Wow. No sé si lo tienen visto alguna vez. Probablemente sí. Acá en el 2019. Eso es lo que voy a decir, pero es parecido a la imagen de los incendios que vimos hace un rato. Totalmente. De verdad te digo. Totalmente. Bueno, eso es muy importante porque Turner es también uno de los primeros de esta época que sale con sus lienzos y pinta afuera. Sale del estudio. Esto después es una cosa que lo van a replicar y lo van a llevar como al extremo. Los impresionistas, que vinieron después, a los impresionistas les gustaba mucho Turner. Se dan cuenta por qué. O sea, es bastante... Es medio difuso. Lo rompe. Sí. Totalmente difuso. Rompe con las líneas, rompe con lo que se venía haciendo, inclusive dentro del paisaje. Porque ahora vamos a ver otro paisaje más clásico que es de Constable. John Constable. Ese es Turner. Esto es Constable, lo que estamos viendo. Esto es un paisaje, pero ven que es mucho más definido. Sí. Pero también pinta afuera. También está pintando afuera del... Probablemente. Lo que hacían era como ir con... Y bocetaban afuera. Y después terminaban en el estudio. Estos son cuadros... Este en particular es muy grande. Es un cuadro enorme. Entonces tampoco es que lo podías trasladar. Qué bueno las nubes. De nuevo, eso los impresionistas lo llevan en cuadros más chiquitos. Bueno, ya un día vamos a hablar de eso también. Pero es para tener en cuenta. Estos dos artistas, ya ven que los estilos son bastante diferentes. Si bien pintan paisajes... Este es Constable. Este es Constable. Esto es mucho más estructurado, mucho más definido. Sí, parece más prolijito. Más prolijito. Si quieren volvemos, podemos ir poniendo el otro de Turner. También el que es como una tormenta. Turner, en cambio, su inspiración eran siempre estos eventos meteorológicos. O sea, él agarraba y decía, bueno, hay una tormenta, la quiero... Como que era su tormenta, lo que expresaba. ¿Se entiende? Era mucho más sensitivo en ese sentido y quería no tanto representar la naturaleza, sino expresar lo que él sentía mientras representaba. La tormenta me genera esta impresión, ¿no? Como la tormenta filtrada por mí y de vuelta al cuadro. Exacto. ¿No? Sí. Soy buen alumno. Estuvo muy bien. Buen alumno. Estás repitiendo lo que ella dice. No, no, no. Pero me gustó... Le caes bien a la docente de esa manera, ¿no? Ese es un tip para ustedes, niños. Muy bien, Luqui. Ese es un tip para ustedes. Repita lo que dice el docente, pero de otra manera. De otra manera. Entonces, la docente dice, sí, muy bien. Lo entendió, lo entendió. Pero quiero reparar en algo porque me parece que cuando se dan estas cosas es lindo. Vos dijiste, es una impresión que genera. El nombre impresionistas en realidad viene de ahí, de impresión, de una obra que se llama Impresión Sol Naciente. Guau, un 10. Y de ahí, o sea, como que lo captaste muy bien, me parece que está bueno tener eso en cuenta también. Bien. Bueno, volviendo a estos dos artistas... Porque se imprime. Es una... No, no, Mero, no. No. ¿Qué? No, no, no. En realidad, impresión en un principio era una forma despectiva de decirle a lo que acaban de observar. Es como, es una impresión, es algo que está no terminado. Profe, cuando ves algo asqueroso, te da impresión. Ok, ¿yo qué hago con eso? Yo no tengo esta pedagogía, ¿entendés? ¿Me voy de la clase? No, no, quédate, 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 quédate. Ya, seguramente vas a poder meter ahí un... Namasté. Namasté. Mi ser sagrado reconoce a tu ser sagrado. Gracias. Bueno, esperá, ¿en qué... Estábamos contando... Les quiero contar que son también, además de ser dos artistas diferentes, son dos personalidades muy diferentes. Sí. Si bien se llevaban un año de diferencia, Constable nació un año más tarde que Turner en el 1776, para que nos ubiquemos ahí más o menos, habían tenido también, llevaban vidas muy diferentes. Por ejemplo, Turner desde chico ya había demostrado ser un prodigio en el dibujo, le interesaba también la arquitectura y qué sé yo, y ya a los 12 años había empezado a firmar y datar sus obras. Uy, ya sabía que iba a ser... Uy, ya era un creído, era como Ricky Martin cantando. Podría decir, o sea, Turner era una personalidad muy específica y muy... como tenía como sus cositas extrañas, pero si había algo que lo definía era que él sabía que era bueno y no le gustaba tampoco que nadie pusiera en duda eso. Entonces, a eso de a los... esperame, quiero ver este dato bien. A los 17 años entra en la academia, en lo que es la academia, ¿no? A estudiar formalmente y la termina en algo así como tres años, un poco más de tres años. Una locura. Un prodigión. Una locura. Turner, prodigión. También... Ponerle prodigión. Prodigión. Prodigión con G. Sí, con G. Prodigión. Prodigión, sí. Por otro lado, Constable también entra en la academia, pero mucho más tarde, se decide mucho más tarde que quería ser artista, como que toma esa decisión más tarde y entra a los 22 años a la academia. Bien. O sea, puede pasar que cuando se cruzaban en un pasillo, Turner le decía a Constable, flaco, cuando vos empezaste a pintar dibujitos, yo ya los estaba vendiendo, muñeco. Es probable que haya pasado algo del estilo, porque aparte, Constable estuvo 11 años en la academia estudiando. Uh. Turner la terminó en tres. Uy, era un bobolo. Poné bobolo. Poné... Bobolo. ¿Cómo era el otro? ¿Qué teníamos? Prodigión. Prodigión contra bobolo, porque 11 años, ¿cuánto duraba la carrera? ¿Tenés un número o no se sabe? No, no, uno la llevaba como... Jeje, como me salía el micrófono. Como uno lo quería, pero realmente se lo tomó con una calma. Sí. Que lo terminó con 50 y pico de años. No, en realidad terminó la carrera antes, pero recibió como el título mayor a los 50 y pico, mientras que Turner lo recibió a los 27, el mayor título que te podía entregar la academia. Constable se lo tomó tranco. Se lo tomó tranco. Ya eran personales muy diferentes. Lo único que tenían más o menos en común era que los padres de los dos los habían apoyado en su búsqueda, pero Turner venía de una familia muy humilde, su padre era un barbero, la madre venía de una familia de carniceros y Constable no, tenía una familia ya mucho más establecida, eran dueños de tierras que querían que siguiera ese camino, pero así todos los padres de los dos, una cosa rara dentro del mundo del arte que los apoyaran tanto los padres, las figuras paternas, ¿sí? Eso es una de las cosas. Por otro lado, bueno, tenían ya personalidades opuestas en muchos sentidos. Constable manejaba muy bien la guita. Tormenta, perdón, no, Turner, me confundí yo. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Me persigné para el dios del arte, por favor, que no me los confunda. Esa tormenta es de Turner. Esto es Turner. Claro. Está bueno también que lo veamos, para los que no lo están viendo, no sé cómo describirse, era como una turbulencia, como una cosa que salía de adentro, y eran muy expresivos este tipo de cuadros. Realmente movían cosas que los cuadros en general de paisajismo, de paisaje, no tenían. Volviendo entonces, personalidades muy opuestas, en un momento se encuentran estas dos tipos de personalidades y, obviamente, va a haber cispas. Acá es donde arranca la batalla. ¿Se la picantearon? Acá empieza la batalla. Hubo un altercado primero. Esto, igual piensen que se va dando una relación de amor-odio entre los dos, porque son muy contemporáneos. ¿Pero se respetan la obra del otro o a los dos les parece una porquería lo que hace el otro? Envidia. Mirá, había mucho, creo que había muchos celos de parte de Constable a Turner, porque Turner, además, algo extraño, alcanzó como muy buena vida como artista y fue reconocido en vida. Turner llega muy bien a su vejez, digamos, ya habiendo vendido muchos cuadros, nunca tuvo ningún problema con eso, reconocido. Constable, en su vida, vendió 20 cuadros. O sea, era otra cosa diferente. Entonces, cuando de pronto él se mataba, Constable se mataba pintando cuadros grandes, qué sé yo, detallistas, y venía Turner con estas cosas más expresivas, yo creo que había una cierta admiración, porque es muy obvio. No sé si alguna vez vieron un Turner en vivo acá y hubo una, no sé si lo dije esto, una exposición en el Bellas Artes, en el 2019, donde habían exhibido ochintipico de acuarelas de Turner, si alguien tuvo la suerte de ir, era impresionante. Realmente las veía, acuarelas que había hecho a los 18 años, que era un prodigio, era un prodigio. Claro, y el otro por ahí sentía que venía este, hacía... Aparte, el otro estuvo 11 años a la academia, etc. Entonces, uno de los... había como una relación amor-odio, pero de hecho estaba registrado que, por ejemplo, en una cena los sentaron juntos y volvió Constable diciendo, yo la pasé bomba. Turner, aunque no me gusta lo que hace, me cae súper, con otras palabras lo dijo probablemente. No, 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 lo debe haber dicho así. Me cae joya, dijo. Me copó. Me cae joya, me copó, me recabió algunas cosas que dijo. Me cayó de puta madre. Ah. Me pareció como, creo que decía así. Pero bueno, se da esta relación de celos, de amor-odio y hay un primer altercado en 1831 cuando se hace la exhibición de la Royal Academy. O sea, la academia exhibía todas sus obras y Constable pasa a formar parte del comité de los que cuelgan los cuadros. Entonces a él le tocaba elegir quién colgaba su cuadro en qué lugar, ¿sí? Entonces él presentó uno de sus cuadros y se supone que tenés que ser muy objetivo, que todos reciban la mejor luz. Esta es una época, ahora después lo vamos a ver en un video que les traje, pero todavía no, donde los cuadros se colgaban uno al lado del otro, uno hasta el techo. Acá, acaba un efecto del de tiburón como que se viene la pelea. Me gustaría que tengamos eso también. Ahí está. Opa, lo que agregué es, es tremendo, profe. Estuve muy bien. Gracias. Gracias a vos. ¿Lucas no lo hizo? No, perdón. No, ya vi. Bueno, cuestión que hace Constable. Agarre y dice, el mío, mi cuadro, lo voy a poner en el centro de la galería, el lugar más lindo, todo. ¿Qué cuadro había colgado en el centro donde quería? El de Turner. El de Turner. Entonces había que fletar el de Turner y de hecho lo mandó y lo metió en un huequito sin mucha luz ni nada y cuando llegó Turner le dijo, escuchamos una cosa. Bueno. Poné las cosas lindas en los espacios lindos, poné las cosas buenas. No sea malo. Vos decidiste poner el tuyo en el medio, el mío lo vas a sacar. No, pasa que, mirá, yo te explico, el tuyo recibe mucha mejor luz allá, el Turner. No, me estás vendiendo, me querés vender no sé qué. El mío va acá porque el mío va acá porque el tuyo se ve mucho mejor allá en el fondo, ¿entendés? Entonces, a lo que Turner le dijo, si se ve tan bien, ¿por qué no lo pones al tuyo? Claro, lo pones al tuyo ahí. ¿Por qué no pones ese apono? Esto es real. Esto es así. ¿Por qué no colgás ese apono allá? Literal fue medio así. Eso fue el primer altercado, ¿no? Entonces, ya desde ahí medio que chispazos. Y el segundo, que es el que me interesaba más para esta columna. Segundo altercado. Segundo altercado, el año siguiente. El año 2832. Un año después de eso. Un año después ya venía súper picanteada la situación. Y Constable decide presentar su cuadro, que es uno de los que teníamos, uno de los primeros que estábamos viendo de Constable, que se llama Opening of Waterloo Bridge, o la apertura del puente de Waterloo. Es un cuadro que le había, este no, el otro, ese mismo, ahí lo estamos viendo. Detallísimo. Para el que mostramos recién, me encantó. ¿Te encantó? El que pasó ahí, el que pasó como, este es hermoso. Sos Tim Constable. Soy re Tim Constable. Soy re Tim Constable. Es re lindo. Es muy bello y es un artista muy respetado. Sí. Pero no manejaba, no te produce nada. El otro estilo me produce un montón de cosas, pero re oscuras. O sea, me da como dolor de cabeza, me pone nervioso, me hace mal, me quiero oír, transpiro. Sí. Me encanta lo que decís, ¿eh? Esas cosas me... Uuuh, uuuh. ¿Sabés que tengo una cosita acá adentro? Ay, tengo una cosita que no, que no está bueno despertar. No, me encanta porque en realidad a Turner se lo asocia mucho con un concepto artístico que es lo sublime, que llega un momento donde hablan de lo sublime no solo asociado a la belleza, sino también al horror, al terror, a las sensaciones feas, a la ansiedad. Uuuh. Bueno. Upa. Uy, mirá, están metiendo, están muy bien. Somos dos buenos alumnos al final. La verdad que sí. Bueno. Yo tiré la del principio y después no tiré ninguna. Haga mentira, mentira. Era mentira que debería chocar con vos. Vos sos consta, yo soy Turner. Esto no va a ir nunca para adelante. Pero somos los dos muy talentosos. Pero multiplicaciones muy distintas. ¿Por qué haces medio tanguero? No sé. ¿Por qué era? ¿Por qué? Porque somos los dos muy talentosos. Muy talentosos. Érame un personaje de gente. Se puso medio acostumbrista. Sí, medio gauchesco. Es raro. Bueno, González presenta este cuadro. A ver. Y el que habíamos visto, le llevó 15 años terminarlo porque se lo tomaba súper chile. No, igual es re difícil de pintar eso. Mirá lo que es. Es re difícil, es bastante grande. ¿Grande cuánto? ¿Un metro por un metro? ¿Una cosa así? Un metro y pico por un metro y pico. Oh. Bastante grande. No sé si no llegaba. Era muy grande. Era la época de la Cita. También se hacían ese tamaño de lienzos. ¿Tiene la edificación de la izquierda? ¿Tiene como otra técnica? No, es toda la misma técnica de óleo. Todo se trabajaba. Perdiste una estrellita. Uy. Pero bueno, sí. Acá no se aprecia en realidad. Pero esto tiene mucha textura. El óleo es así. ¿Vieron? Vieron cómo es el óleo. Y lo que pasa es que Turner presenta su cuadro y lo exhiben, el comité, el comité de gente que lo colgaba, como le gustaba el quilombo, se lo cuelga al lado del de Constable, al de Turner. Turner presenta un cuadro que era bastante apagado, digamos. O sea, era como con colores celestes, tierra, qué sé yo. Y agarra... Espera, ¿qué dice? Decí que era una mierda. No, 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 no. Escuchame, si vas a agregar las cosas acá, que estén buenísimas. A ver, a ver. No. No sé si lo tenemos exactamente ese cuadro, pero piensen que en el estilo de Turner era como muy apagado. Constable entra, llega primero, agarra y dice, yo voy a ir un poquito antes a la muestra, quiero ver qué me van a colgar al lado. Al lado. Llega y dice, escuchame una cosa. No me acuerdo. No era este, pero era como así, todo bien. El mío es poderoso, llevo 15 años haciéndolo, va a quedar buenísimo. Así todo, se manda unas horitas antes para hacerle las últimas correcciones al cuadro. Está muy inseguro, Constable. ¿Y qué te parece? Era su nemesis. Su momento, era su... Y aparte era como... Sí, era su momento de mostrar que él pintaba como increíble. Sí. Turner agarra y se manda también un poquito antes porque dice, ya otra vez me colgó mal el cuadro, así que lo voy a tener cortito. Y llega y a su propio cuadro agarra y saca como un pincel con pintura roja y le hace una mancha roja en el medio de su propio cuadro. Turner a su propio cuadro, lo mancha. Todos se quedan como, ¿qué hizo? ¿Entendés? Como arruinó su propio cuadro, está totalmente loco. ¿Qué hizo? Se va a dar una vueltita, todos se quedan como diciendo, nada, no puede ser. John Constable ya le empieza a agarrar un dolor de panza porque se la ve venir lo que va a pasar. Y vuelve Turner, agarra un pañuelo, le termina de dar una forma a ese punto rojo, lo modifica, le pone la uña, no sé qué, y de pronto revela que ese punto rojo en el cuadro hace una boya en el medio de una tormenta. Lo cual lo dota un cuadro de una originalidad, una emocionalidad que no tenía antes. O sea, cierra, hace como el último gesto artístico, se lo da dos minutos antes de que abra la exhibición. Dos minutos antes, cuando Constable ya se había sentido cómodo con su cuadro, con sí mismo. Y tenemos un, hay un video de esto, obviamente esto es histórico, pero hay una película que está buena que se llama Mr. Turner, que es de hace unos años. A ver si lo podemos ver para que tengan una idea. Una representación. Ahí está Constable. Laburando en su cuadrito. Yo se los voy relatando para los radioescuchas. Ahí está Lucky, ¿no? Con la grilla, con... Lucky, totalmente. Con todo ordenado. Con todo ordenadito, todo bien. Todo el detalle. Claro. Ahí va Turner, en su propio cuadro. Pone la mancha roja. Constable se queda como, ¿qué? ¿Qué hizo, Ana? Arruinó el cuadro. Está, este es un hit. ¿Por qué es lo que se va a hacer y hacer eso? Y lo entiende, lo ve. Esto está reportado históricamente, por eso está también hecho en una película. Constable dice, estuvo acá y disparó un arma. O sea, esto es como, esas son sus palabras. Y se va, porque entendió lo que acababa de hacer Turner, que era saber cuándo una obra estaba terminada y cuándo no. Y ahí vuelve Turner y modifica la boya. Hasta ahora era un manchón rojo en el medio de un cuadro perfecto, lindo, una marina. Y él le agrega este último toque de genialidad artística. Vieron cuando uno dice, no lo toco más a este cuándo, porque le voy a cagar si sigo. Él sabía hasta dónde seguir y hasta dónde no. Mientras que el otro pobre estaba ahí retocando y retocando. Y se va a ternar como diciendo, de nada, mundo. Nos vimos, mundito. Ahí tenés. Ahora, John Constable declaró en sus memorias y todo eso que este fue el momento que le arruinaron su carrera. Pero tampoco tan celoso, tan pachocho. Sí, no es para tanto. ¿Por qué? Contabel, pará. No es para tanto, es cierto. Tampoco es que Turner agarró y dijo, le voy a manchar el cuadro, le voy a escudir el cuadro. No, no, no. Estaba haciendo su propio arte, de su manera. Yo creo que él tenía un complejo de inferioridad fuerte frente a Turner, porque era innegable. ¿Por qué se iban exhibiendo juntos? ¿Por qué no hacen la tuya? En realidad los puso el comité. El comité que decidía en qué lugar iba a qué cuadro, los puso juntos, porque les gustaba esto. Si no es siempre, es como Clapton que toque con Hendrix todos los shows, boludo, rarísimo. Que se canté, que se canté. Que se canté con Hendrix todos los shows. Y que se agarren los... Hacé tu propio show, Clapton, listo. Los fans de cada banda. Claro. Era un mundo pequeño reservado para ciertas personalidades, todos se conocían con todos y la academia era la tele, era el medio, era el lugar donde se juntaban y se conocían. No estaba corta y confección ahí en la tele. Claro. ¿Entendés? Buena esa unión, me encantó. Bien. Recontra buena historia. Muy buena. Y repetime la peli. La peli se llama Mr. Turner. Mr. Turner. Ya les digo, a ver, por acá tengo de qué año es. Uy, salimos recultos de acá, boludo. Salimos recultos, mami, huele el glóbulo frontal. Yo ahora esto lo voy a poder contar en el próximo asado con amigos. Sale esta anécdota. Sale esta anécdota. Che, ¿saben quién? Re pintó una manchita, Arner.